La tenista canadiense Bianca Andreescu ganó este sábado el título del abierto de Estados Unidos ante la favorita y seis veces ganadora del certamen Serena Williams. La estadounidense de 37 años perdió la oportunidad de ganar su título 24 de Grand Slam, lo que le permitiría igualar a Margaret Court como la jugadora más ganadora de la historia. Fue la cuarta final consecutiva en la que cae Williams tras Wimbledon 2019, abierto de 2018 y Wimbledon 2018, cuatro amargas derrotas cuando ha estado tan cerca del título 24. Llevó el segundo set hasta un 5-1 y tuvo un par de puntos para partido, pero Williams vino de atrás de forma sorprendente e igualó los cartones 5-5, pero el envión anímico no le alcanzó al final. Estaba luchando en ese punto, el 5-1 del segundo set, tratando de mantenerme un poco más. Los fanáticos comenzaron a animarme tanto y me hizo sentir mejor y pelear un poco más, dijo Williams, quien recibió la ovación de su público. Bianca jugó un partido increíble, estoy muy orgullosa y feliz por ti. Fue un tenis increíble. Si alguien podía ganar esto, además de Venus, estoy feliz de que fuera Bianca, le dijo a su rival. Es muy difícil de explicar con palabras, pero estoy más que agradecida y verdaderamente bendecida. He trabajado muy, muy duro por este momento, dijo la nueva campeona. Este año ha sido un sueño hecho realidad. Poder jugar en este escenario contra Serena, una verdadera leyenda del deporte, es increíble, no fue fácil en absoluto, añadió. Gracias. Gracias. Gracias.